Sé perfectamente que los días importantes, los eventos importantes se acercan cada día más. De la boda de la prima, la tía, incluso de la vecina y posiblemente te queden dos o tres semanas antes del evento. Y seguramente quieres bajar varios kilos de más antes de esa fecha para entrar en tu vestido favorito. Pero estás cometiendo un grave error. Tres razones principalmente. En primer lugar porque estás enfocándote únicamente en el peso corporal. Ser peso centrista podría causar varias alteraciones en tus conductas alimentarias. Y ahí es un factor de riesgo muy importante que puede afectar en tu calidad de vida. Otra de las cosas bien importantes es que estás enfocándote en bajar peso por únicamente estética. La salud la estás dejando a un lado, por lo que puede ser muy perjudicial para tu salud a largo plazo, haciéndote desarrollar un riesgo cada vez mayor a enfermedades crónicas. Y en tercer lugar, pero no menos importante, es que al bajar o al querer bajar peso rápidamente, rápidamente vas a recurrir a dietas extremas, a hábitos poco convencionales que pueden poner en riesgo tu salud de manera aguda. Es decir, inmediatamente pudiera generar incluso un acercamiento a la muerte. Amigos, este no es un video que sustituya a la consulta privada, ni siquiera es o se acerca al consejo de un profesional. Este video únicamente trata de informar, es informativo y lo que hagas con esta información es únicamente tu responsabilidad. Bienvenidos al canal, yo soy Jessica Vázquez y hoy vamos a tener una charla o bueno, un tema súper importante en estos últimos tiempos. ¿Es recomendable perder mucho peso en poco tiempo? Que no te cuenten, que no te digan y vamos a comenzar. Amigos, el peso corporal es lo primero que vamos a definir en este video. El peso corporal se deriva o se compone de varios tejidos en el cuerpo. No únicamente tiene que ver con la cantidad de grasa que tenemos, sino más bien con el conjunto de tejidos. Por ejemplo, el músculo, por ejemplo, la cantidad de agua que tenemos, la cantidad de sangre que tenemos, la materia fecal que tenemos también ahí en el intestino. Otro, el peso de los huesos y todo ese conjunto de tejidos conforman todo lo que estamos pesando. A lo largo del día va a ir cambiando este peso corporal por factores como el estrés, por factores como la inflamación, posiblemente el estrés nos genere inflamación y nos haga subir un poquito más de peso. A lo mejor no hemos ido al baño en varios días, eso también puede modificar el peso. Y si te das cuenta, no todos tienen que ver con la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo. Por ende, enfocarse solamente en el peso corporal para ver qué tanto progresaste o qué tanto te estás acercando a tus metas es erróneo. Erróneo, porque estás centrándote en una idea muy variable. Tendrías que estar considerando también factores como la cantidad de grasa corporal que tienes, las circunferencias de, por ejemplo, cintura y cadera, para darte una idea más acertada de lo que estás perdiendo en tu proceso es grasa. Muy bien. Una vez entendido esto, ok, vamos al siguiente punto. El tomar medidas desesperadas para bajar el peso. Una de las más comunes es usar laxantes o diuréticos. Diuréticos pueden ser incluso los jugos detox o el juguito este, bueno, es un té, el famoso té divina, que también te hace evacuar varias veces al día de manera muy abundante y esto pudiera llegar a causar deshidratación, ok. Y sí, vas a perder kilos, a lo mejor por materia fecal, pero también por agua, lo cual pudiera deshidratarte. Al también evacuar muchas veces, pudieras estar barriendo tu microbiota intestinal, haciendo a largo plazo que crees deficiencias por no estar absorbiendo bien lo que comes. Entonces, es algo bien importante. Y digamos que solamente te quedarás con los laxantes. Bueno, no sería tan grave, pero yo los conozco. Muchas veces los combinan los métodos para bajar más rápido, más peso. Ok, a lo mejor conjunto al té divina que les estoy comentando, se fajan, se enrollan en bolsas de hule para hacer ejercicio y así sudar más grasa. La grasa no se suda. Lo único que estaría sudando es únicamente agua. Y todo eso que pierdes a la hora de laxarte, a la hora de sudar de más, todo eso lo vas a recuperar en el momento que tomes agua. Lo vas a recuperar. Entonces, no sirvió realmente mucho que hayas perdido peso. De igual manera, la materia fecal se recupera en el momento que tú comas. Ok, y esto es importante porque también lo pueden llegar a combinar con ayunos. Y yo sé que existe el método del ayuno intermitente. Es recomendable siempre y cuando lo hagas de manera correcta y supervisado bajo un profesional. Si tú mantienes ayunos nada más porque piensas que así vas a bajar de peso, puede ser que te descompenses. Súmale que a lo mejor te estás laxando, súmale que a lo mejor te estás enrollando en hueles para sudar un poquito más. Ok, es una bomba al cuerpo. En este proceso, al deshidratarte, como ya te lo he venido diciendo, pudieras estar sacrificando tu masa muscular en el proceso. La masa muscular es el tejido metabólicamente activo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que este es el que está gastando la energía. Si te pierdes esa masa muscular y crees que perdiste grasa, en el momento que tú recuperes tus viejos hábitos, en lugar de recuperar los kilos que perdiste, digamos que perdiste 10 kilos, no, bueno, ahora vas a recuperar 20. Porque la masa muscular que te estaba ayudando a gastar energía, ahora es menos porque la perdiste en tus intentos de bajar de peso. Muy bien, es un factor bien importante para evitar y no crear el efecto rebote. Ahí está el tipo. Otro de los factores bien importantes, y el último, el tercer punto bien importante, es que solo te enfocas en perder peso corporal. Para verte a lo mejor más delgado, más delgada, para verte más estética. Ok. Y la salud, ¿para cuándo vas a tener un poquito de consideración con tu salud? Debes enfocarte en mantener tu salud cuando vayas a bajar de peso. Y para esto, mis queridos amigos, tengo que darles una mala noticia. No existe remedio mágico. Y aunque la mayoría piensa que bajar 15 kilos en dos días, en una semana, es bueno, es una buena señal, no es así. ¿Ok? Tú ponte a pensar. ¿Cuántos kilos has ganado en los 5 años que pasaron? O tan solo en el último año. Si te llevó un tiempo prolongado ganar esos kilitos de más. No esperes que en una semana, en dos días, puedas bajar esos kilos que ganaste. Muy bien. Para considerar, o bueno, para mantener la salud mientras bajas de peso, necesitas un plan. Un plan de alimentación, un plan de ejercicio, ¿ok? Puede ser progresivo. Quiere decir progresivo que no lo tomes todo de jalón. Puede ser que primero incluyas el ejercicio, que te acostumbres al ejercicio. Ok, ya te acostumbraste. Ok, el siguiente mes, entonces, empiezas a comer un poquito mejor. Comida un poquito más casera, un poquito más natural. Menos comida chatarra. Empiezas a tomar más agüita. Y así, progresivamente. Necesitas un plan. ¿Y el tiempo que te lleves? Ok. El tiempo que te lleves en ese plan va a ser qué tan disciplinado, qué tan constante eres, ¿ok? Lo más recomendable, lo que yo te puedo decir como nutrióloga, es que busques asesoría profesional. No te lances tú solito a hacer las cosas. Y si quieres lanzarte tú solito, bueno, pues espera al siguiente video que voy a dar tips acerca de cómo perder grasa corporal sin ir al nutriólogo. Te va a interesar, ¿ok? Amigos, eso es todo por el video de hoy. Si tú tienes una anécdota con alguna de estas dietas milagro, algunas dietas restrictivas, algunos métodos que les han dicho para bajar de peso, déjenmelo en los comentarios o mándenme un mensajito privado. No se olviden de suscribirse al canal y compartir el video con todos sus amigos. Yo soy Jessica Vásquez y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!